Buenos días, mi nombre es Jenny Lorena Patiño Amaya, tengo 12 años y estoy en grado séptimo. A mí me gusta leer porque uno expresa los sentimientos que traen los libros, por ejemplo, la alegría, la tristeza, el miedo. También me gusta leer porque uno se teletransporta a mundos diferentes, uno siente como si estuviera dentro del cuento. Leo con mis familiares, mis amigos, nosotros nos juntamos a leer, hablamos sobre lo que sentimos cuando leemos los libros, los dibujamos o cosas así. También los quiero invitar a que lean toda clase de libros para que expresen sus sentimientos, para que se teletransporten a otro mundo, para que sientan lo que es leer. Yo le pido a prestado los libros a mi profesora, los leo, es cuando acabamos de leer los libros, nosotros siempre escribimos sobre ellos o nos inventamos otros para mostrárselos a nuestros compañeros o cosas así. Por eso los invito a ustedes a que lean, sientan lo que es experimentar un libro. Gracias por ver el video.